¡Hey! ¿Qué tal pequeños cotillas? Bienvenidos a un vídeo más en mi canal en el que hoy hablaremos de ¿Cómo edito yo mis fotos para Instagram? Voy a empezar este vídeo diciendo que este vídeo es para gente que no tiene un iPhone 7 ni saca las fotos para su Instagram con una reflex porque sinceramente a partir de ahí es como os voy a enseñar a cómo tener un estudio profesional para sacaros selfies y mi vídeo no va de eso Este vídeo va de cómo editar las fotos de tu móvil y que queden decentemente bien Yo uso Snapseed Y solo uso Snapseed Es todo lo que uso para editar mis fotos de 0 a 100 Este vídeo no está patrocinado, ya me gustaría Mi móvil tiene 3 años, es un BQ Tiene una buena cámara externa La cámara interna dependiendo de la luz no es muy buena Son fotos para Instagram No necesitáis que estén en una increíble archi buena calidad Mira está, una foto muy normal, ¿vale? Hecha con mi móvil además La abrimos con Snapseed La recorto para Insta A veces no la recorto primero porque luego el encuadre igual incluso queda más guay De hecho, voy a enseñaros una mierda Muy guapa El encuadre de esto está bastante cerrado Esta aplicación tiene una cosa muy guay Que a veces sale bien y a veces no Que es en perspectiva, en perspectiva libre Con ambos dedos la haces más pequeña Un porcentaje lógico, ¿vale? No la hacéis locamente más pequeña Y ha salido decentemente bien Luego esto lo podéis arreglar si hay algunas cosas que han quedado borrosas Ahora que ya tenemos la foto más de lejos Acabo de ver que ha duplicado mi brazo Bueno, recortamos Y donde me ha recreado el brazo falso Con el quita manchas voy a quitar Voy a quitarlo, ¿vale? Y entonces va pues a recrear flores Nunca va a ser perfecto porque si queréis que sea perfecto Pues lo hacéis con Photoshop Que no queda bien Como me acaba de pasar a mí en mi caso En este súper tutorial Pues nada, desenfocas los bordes Pones el círculo este como te dé la gana Y desenfocas lo que no te interesa Y así no se sabe que esa parte está clonada ¡Uh! ¡Qué loco, ¿verdad? La ciencia Vale, pues ahora que ya tenemos como una base sobre la que empezar, ¿no? Me meto en mejorar foto No suelo toquetarlo mucho Porque la verdad es que me mola mucho más currar con la siguiente opción Con la que vamos a trabajar Pero bueno, aquí toco un poquito Pongo un poquitito de brillo Un poquitito de contraste No, saturación no Ambiente, ambiente me encanta Mirad lo que hace el ambiente Es que hace que las flores y las cosas de alrededor mía Se vuelvan loquísimas Pero me está jodiendo la piel Así que vamos a dejar el ambiente en un 22 Un poquitito de toques de luz Se puede ver la diferencia Y ahora, con mi amigo el selectivo Vamos a hacer magia, chicos Seleccionamos la piel Le damos un poco de brillo Le quitamos contraste Le damos saturación Y le quitamos estructura Y como veis, soy una mujer japonesa Un poquitito menos de contraste Correcto Voy a los verdes La estructura, que es algo que acaban de meter en Snapseed Me da la puta vida Porque esto Lo metes en el fondo Le subes la estructura a tope Y de repente Todo tiene una textura deliciosa Mirad que bonita la textura de los verdes Hacemos lo mismo con la piedra del suelo Que va a quedar de puta madre Estructura a tope Y de paso le damos saturación a las hojas Porque Who am I to judge A los marrones del fondo Esto lo que hace es que va seleccionando cada color Y tú vas trabajando con esos colores Y les dices pues Quiero que esto tenga menos brillo Que tenga más saturación Que tenga más estructura Y tal Si veis que lo del fondo se está comiendo vuestra cara Pues volvéis a poner otro punto en las sombras de la cara Diciéndole no Esto no te lo comes Y como ven ustedes Nos he dejado una selfie bastante rechulona Luego yo con el pincel Dependiendo de la foto Aunque esta ya está bastante saturada Suelo darle un poco de saturación alrededor Voy a ponerlo en rojo Para que veáis lo que estoy haciendo Puede que un poco de luz a mi cara Voy a quitarle un poco de luz a mi chaqueta Que eso también lo podía haber hecho con el selectivo De hecho lo voy a hacer con el selectivo Porque así también me selecciona las gafas Y me las pone más negras Correcto Menos brillo Más contraste Menos estructura ¡Exacto! Y ya estaría Este es el antes Y este es el después Vale vamos ahora por una foto En la que se vea mucho el fondo Y en la que la persona pues se vea de lejos La recortamos para Instagram A menos que no la quieran ustedes recortar para Instagram Le voy a dar definición Porque es una foto que me ha pasado por Whatsapp Y en detalles Le das a mejorar la nitidez No a lo primero estructura no Mejorar la nitidez Y lo tira para arriba Como si no hubiera un mañana Así se ve lindo A mi es que la verdad es que me la suda Que se quede pixelado A la hora de hacer zoom Igual a vosotros os está dando mazo de tierra Aquí vamos a ir A paisaje HDR Y en la intensidad del filtro Vamos a darle 16% Luego arreglamos mi cara roja No os preocupéis Mejorar Foto Ambiente Miren que ricosura de ambiente Me encanta el ambiente La fiesta y la noche Voy a quitar un poco de esto Creo que ya estamos listos para llevarnoslo a selectivo En selectivo Vamos a por mi carne No destaco una mierda Con el fondo Porque mi piel está connotadamente roja Así que le vamos a meter brillo Le vamos a dar contraste Le vamos a quitar saturación Vamos a meter más brillo Lo voy a poner en la mano Porque creo que no se está dando cuenta De donde se lo estoy poniendo Y como veis pues se ha aparecido en escena No estaba antes Ahora sí estoy No estaba Ahora sí estoy Voy a seleccionar la tierra Menos brillo para la tierra Más saturación Más estructura Perfecto Los verdes Más saturación Más estructura El árbol le quiero dar consistencia de árbol Así que más brillo Más saturación Y más estructura Si ven ustedes que está quedando real Es porque es lo que estamos buscando Estamos buscando que la fotografía No padezco una fotografía Sino que la estuvieran pintando No sé si me entiendo Y los negros de mi ropa son muy importantes Menos brillo Más contraste Vale pues ahora que esto ya está Vamos a pincel Vamos a exposición Voy a intentar quitar exposición en el fondo Porque me caga el brillo ese Vamos a darle un poquito de luz al árbol A las flores Vamos a darle saturación Todo el verde Como veréis estoy un poco obsesionada con la saturación Un poco al suelo Le voy a dar más luz a mi cara y a la camiseta Porque no se distingue nada del fondo Oh yes so much Pixels Oh my god Y listo I am very proud la verdad Esta sería la imagen de antes Y esta sería la imagen de después Vamos a por otra Cómo solucionar imperfecciones Esta foto está sacada con una compacta La Canon G7X creo La cámara de Álvaro Y obviamente da mucho más de sí Que una foto que me han pasado por Whatsapp Vamos a recortarla Si me lo permiten Me voy a quitar un par de granos de la cara ¿Vale? Ahí se me paró la cámara Como podéis ver aquí Lo que estaba haciendo era editando El brillo, contraste y saturación de la imagen Vamos a selectivo En selectivo seleccionamos la piel Más brillo, menos contraste Más saturación Perfecto Menos estructura Ah, este es un truque maravilloso Y es que te seleccionas las cejas Porque obviamente se te ha ido la estructura de toda la puta cara Y al seleccionarte las cejas Te crea como otra capita En la que puedes jugar con el brillo de tus pestañas y tus cejas Y así pues no se te ha borrado la cara Eso está bien, la verdad Menos brillo Más contraste Y más estructura Porque las cejas y las pestañas La verdad es que estarían bien Que tuvieran color Voy a coger esta pared maravillosa Le voy a quitar brillo Le voy a dar estructura Voy a coger el blanco de mi camiseta Le voy a dar brillo Le voy a dar contraste Y le voy a dar estructura Pantalón Menos brillo Más contraste Y menos estructura Menos brillo Más contraste Y más estructura Cuanto más textura tenga algo Pues más estructura le dais Cuanto menos textura queréis que tenga algo Pues menos estructura le dais Menos brillo Más contraste Y más estructura Voy a dar un poquito de brillo a esta zona Brillo No me gusta mucho la sombra que me he creado en el brazo Voy a intentar disuadirla Más brillo Menos contraste Más saturación Sí Ahí va mucho mejor La sombra del medio Sin embargo quiero que tenga color de sombra ¡Perfecto! Y ahora con el pincel Si me lo permiten Me voy a dar un poquito de color en el pelo Que se me ha quedado bastante apagado Así nomás Y ya estaría Este es el antes Y este es el después Pues ya hemos cubierto La foto que te saca alguien con el móvil La foto de paisaje La foto de cámara de fotos pasada al móvil Y ahora voy a cubrir la selfie Y ya sería el último que os tengo que enseñar Una puta selfie, ¿vale? Galería Cámara Me la voy a sacar ahora mismo, ¿vale? Para que no haya trampas aquí La cámara frontal de mi móvil Oye, so sexy So damn sexy Ay, mi pelo A ver No me lo ocurra mucho, ¿vale? Pero alguna de estas valdrá Se ve toda la mierda en el fondo de mi cama Esto no es para nada La mejor selfie del mundo Pero nos sirve como ejemplo Recorto Le subo la nitidez Porque me ha quedado un poco borrosa Voy a irme a cara Mejorar Vamos a elegir el tono de mi cara Vamos a destacar un poco la cara Suavizar un poco la piel Y darle claridad a los ojos Algo suavecito Si me lo permiten Voy a quitarme ese grano que tengo ahí en medio Que es que lo estoy viendo Ahí estamos Aquí no ha pasado nada Donado La raya está de la ojera ¡Perfecto! Vamos a mejorar Foto Un poquito de brillo Un poquito de contraste Nada de ambiente Un poquito de saturación Toques de luz Selectivo La piel El brillo Le quitamos contraste Le añadimos saturación Y le quitamos estructura Un poquito Nadie quiere parecer hecha de plástico ¡Perfecto! Y este es mi truco favorito Vamos a pincel Hacemos zoom en un ojo Como si no vieron mañana Vamos a luz y exposición Le añadimos a tope De luz y exposición A lo que es la pupila de los ojos Intentad que el negro No se quede Ahí está Y lo hacemos también En el otro Y exposición Ahora vamos a temperatura Claro esto tiene que ver con mis ojos Porque mis ojos son marrones Y vuestros ojos son verdes Pues no sé si podéis hacer esto Supongo que sí Le añadimos temperatura Lo estoy haciendo exagerado Pero para que veáis lo que se hace Normalmente no lo haces así de exagerado Y le añadimos saturación Saturación Saturamos Y saturamos ¡Perfecto! Y así es ¿Cómo te quedan unos ojos increíblemente falsos? Pues le voy a quitar un poquito de exposición Le vamos a dar solo 5 de exposición Y así sí que queda mucho más realista Entonces vamos al pelo Vamos a darle temperatura al pelo Vamos a darle saturación Se nos había quedado blanco ¡Hombre de Dios! Vamos a darle azul al fondo Voy a darle un poquito de saturación a mis labios Y vamos que es una selfie Que tampoco reíais mucho más Ya estaría Ya me he quemado toda la puta cara Este es el antes Y este es el después Y hasta aquí mi tutorial De cómo editar fotos para Instagram Dale like si te ha gustado el vídeo Pásate por mi canal Si quieres ver más de mi mierda Y nos vemos aquí la próxima semana ¡Mua!